Juan Pablo I y II asesinados en el Vaticano. ¿Qué tal? ¿Pero por qué los asesinados? ¿Vos sabés la mafia que hay, mija, en el Vaticano? Igual que los militares y los políticos, igual, igual. Igual, igual. Así que, ¿por qué voy a ser yo católico? Sabiendo que estos matados... No, mija, no. No. Al primero lo envenenaron y al segundo lo mataron ellos porque lo dejaron mudo, quería hablar él y no lo dejaron hablar. ¿Qué quería hablar? Se descubre que habían matado a los otros. Ah. Sí, sí, lo dejaron mudo. No pudo hablar. Pobrecito, mira, y se fue a la tumba. Se llevó el señal de la tumba, pero los de Asi lo han firmado todo, ¿eh? ¿Cómo? No, firmado. ¿Firmado? Firmado por ellos, por los extraterrestres. ¿Cómo no firman? Y lo firman a través de... Ellos están suspendidos en el aire, te firman. Hace cuenta que... Ahora acá nosotros también. También puede ser, ¿cómo no? Si pasan los rayos, pasan... Si, ¿qué les interesa? No, ellos, ellos investían. Investían. Las injusticias que hay, entonces ellos investían eso para que algún día... ... Gracias.